este hombre llamando de nuevo él no entiende que yo necesito mi colágeno para estar viva sin esto yo me muero fue increíble lo que él quiera mientras que él me dé más yo le doy a esto lo que él me pide porque que ya cociné de las habitaciones la cama hay agua tibia en el baño por si quiere bañarte y más como te fue bien pero tú me llamas demasiado te echaste que no me llame tanto como tú con ese dinero en la calle mi amor yo te dije que adoró un rato más donde mi amiga sí yo ya voy para casa lo que pasa que hay muchos tapones también por eso porque me devolví para donde ella sí mismo está bien chao ya ya mi hijo de dios mío no te acudió no te acudió no te acudió hombre tú no mantien a mí ya sí mi amor no te acudió a ti pero entienda que él está me resuelve a mí y yo resuelve a ti sí pero mi amor hablando y hablando sí 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 no me download me no se confidió es as no 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 Me llamamos mis mamas y yo. Vamos a resolver ese problema. Amé mi mamá y mamá. Gracias. ¿Qué es tu abuelo? No sabe de supuestamente salir a tomar dinero. Pero no se entendiera su cuenta. Te cuidamos mucho por ahí. Mira como que hace. Y vamos a ver si tú te mudas de esta casa. No me gusta esta casa. Voy a juntando los cuartos entonces. Yo te la pago. Esta viejita dejándose el capilla de este menú. Este hombre está llamando. De nuevo él no entiende que yo necesito mi colágeno para estar viva. Sin esto yo me muero. Fue increíble. Yo le voy a dar lo que él quiera. Mientras que él me dé, yo le doy a esto, lo que él me pida. Porque es que... Ay, me siento viva cuando vengo aquí. Hola niño. ¿Cómo estás? A contestar tú muchachito. Sí, algo así. La verdad es que yo no entiendo a la mujer. Esta mujer con su esposo y con hijos y no quiere salir de aquí. La verdad es que las mujeres son un ser raro. Güey, güey, güey. ¿Puérate de ahí mi loco? Esa presión. Dame lo mío, dame lo mío. Ya, pues contigo no se puede hacer negocio. Te estoy enfrentando mi casa. ¿Cuánto dinero te dio? 6.000. ¿Por qué tú me vas a dar 2.000 pesos? No, porque tú sabes que yo tengo problemas y yo tengo que resolverlo. Pues yo te estoy enfrentando mi casa. Y aparte de eso, puedo hablar con la mujer tuya y con el marido de él. Ya, toma, toma. Ya. Tú me vas a quebrar. Tú me vas a quebrar. Pero tú estás ganando cuartos. ¿Y placer? Mira con qué yo me quedé. No importa. Tú tienes que... Si ya te da 7.000, tú tienes que darme 3.000 a 1.000 o 3.500. ¿Por qué tú tienes que darme a 1.000? Yo te voy a hacer una pregunta. Yo estoy trabajando para ti. Yo no sé. Ah, pues busco otra casa. Y si busco otra casa te chibateo. Está bien, hablamos. No va a ser zapalo. Vete, vete, vete. Vete, vete. Habla. Este tipo está como loco. Estoy increíble. Yo no me voy a sacar el ejercicio de tu cama. Ah, esto tampoco. Ya llegué ya. Mi amor. Espérate, espérate. Me duele un poquito toda la cabeza. Tú todo el tiempo te hago una cosa. Mira, te volví un heladito aquí. Ay, gracias. Ya cociné. Arreglé las habitaciones, arreglé la cama. Hay agua tibia en el baño por si quieres bañarte. Dime cómo te fue. Bien, pero tú me llamas demasiado. Yo te he dicho a ti que no me llames tanto. Yo te quiero poner ese dinero en la calle. Mi amor, pero es que yo quiero saber de ti. Por si acaso te pasó algo. Dime qué voy a hacer. No, no me ha pasado nada. Yo sé que es tu inversión, pero tú no puedes atacarme así. Porque tú me diste el dinero, pero yo soy el que lo manejo. Tú no puedes ponerme de esta forma. Pero tú no te puedes molestar porque yo te llame. ¿Qué soy yo? Mira, mi amor, mira, me duele la cabeza. Espérate, espérate. Mira, antes de... Tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Me llamaron del asunto del trabajo, de la gerencia. Sí, ya nada más falta una sola etapa para culminar todo. Pues sí, mi amor. Ojalá te llame en la casa porque tú me tienes que en la casa. Está bien, mi amor. Que yo te tengo cansado. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. ¿Cuál es la cosa de ella? De que ella está con... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tú eres el único que sabes. Sí, ya yo te dije que voy ahora. Tú puedes tener cansada. Todo el tiempo es lo mismo. Pero yo te dije que me dejes cobrar tranquila. Sí, ya yo voy por el último cliente que hay muchos papones. Sí, sí. Oye, muévelo de ahí. Muévete. Sí, sí, hablo, ahora. Estoy manejando. Chao. Se molesta. Yo te estoy cansado de decirte que bote ese hombre ya. Y venga conmigo, mi amor. Olvédate. Sí, vamos conmigo. Ajá, tú eres la que mantiene hacia mí. Porque es que la mujer mía siempre está con una vaina. Una vaina rara y un sistema medio nebular. Yo, lamentablemente, voy a tener que ponerle más ojo a esta situación. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No quiere que la llamen o nada. No quiere que la llamen o nada. No quiere que la llame. Mi amor. me diga que, bueno, no quiere que la llame. Es apagado. Ahora sí es verdad. Se le despeja un poco la mente. Necesito decirte algo, pero es que me da vergüenza decirte. ¿Necesito dinero? No, y tu regala que yo vengo aquí. Te traigo lo tuyo. ¿Y no tienes más? No, mi amor. Te traje la cuota de siempre. Tengo que sacar cuenta. Te cuida, mi amor. Te cuida por ahí y ya. Cuídate por ahí, mi amor. Otro chapeo más con la viejita. Son caminos míos, loco. Me voy a entregar los tuyos. Tengo que resolver un problema. Agárrate de ahí. Es para resolver un problema. ¿No te voy a emprestar mi casa? Oye, si quieres no puedo ganar. ¿Es así entonces? Ah, pero está bien. Él cree que uno es para luego. Así que ahora mismo. Aló. Eh... Soy yo, Kelvin. Eh... Mamá, yo quiero decirte una cosa, eh. No, por teléfono no, papá. ¿Vamos a juntarnos? Sí. Sí, yo soy el de eso. Gato, ayúdete firmar yo ahora mismo. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Sí, te dije que le diga. Me da mil pesos. Yo voy a ver si va a seguir volándose de mí. Eh, ¿qué le hagas mamá? Dime para qué tú me querías ver. Oye lo que te voy a decir. Si no es algo importante a mí, no me estoy hablando disparate. Que yo no tengo eso. No te desesperes, déjame que existe. Yo espero. Yo espero. Yo no soy chivato ni nada, loco. Pero es que a mí no me gusta eso, que está engañando al amigo mío. ¿Cómo así? La mujer tuya. Te está engañando. Te soy al otro. Tú tú quieres mentir. Tú 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 tú. Yo no sé porque... Usted es un hombre, ma. Usted no puede venir y... ¿Qué es ese mujercito? a mi mujer no me pasa esa vaina a mi mira 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 pero mira 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 yo no se lo quería decir no me diga esa vaina a mi no me diga pero esa mujer del diablo tiene que estar ay usted no me quería creer por esa mujer yo le doy todo loco como diabla mujer me hace esa yo no sé usted que tiene que hablar con su mujer tranquilo yo sé lo que yo voy a hacer está bien sí sí está bueno el amigo mío por paloma está bueno que le pasa conseguí algo más mira guárdalo te voy a decir algo va a durar un tiempo sin trabajar verdad porque quiero estar con ustedes con familia con el bebé y contigo también mi amor yo entiendo también me quiero decirte que te amo gracias mi amor te llegué que es lo que pasa yo ya terminé de cobrar bien entonces tengo una noticia ¿cuál no te hizo? me voy de viaje ¿te vas de viaje? ¿para eso son los bultos? sí ¿y por qué te llevo mis bultos? sí, para eso son los bultos esos bultos no son para eso ¿qué pasa? ¿qué pasa? me voy de viaje tranquilo no hay problema ven toma pero mi amor es parte que las cosas son así espérate no no te puedes en mi casa yo me voy fuera del país me voy fuera del país porque me contrataron del trabajo y yo no te puedes en mi casa sin vergüenza suelta me empanda con razón en que tú te apagaste tu bulto con razón en que tú estabas con esa indiferencia oye, te dije que te me vas te me vas por favor la cosa no te va a fijar mi persona no me venga mi compuesto la cosa puede ser como sea caminame te me vas no, mi amor eso para que tú aprendas a valorar o algún hombre te lo da todo mis amores es difícil de creer pero sí hay mujeres así que dejan al hombre que le da todo por eso con cualquiera así dejándose engañar como de la ilusión llevándose de cosas y le dan lo de ella y todo mujeres despierten que las cosas son así ubíquense tienen que respetar a su pareja y si tú no quieres estar con una persona simplemente llámalo dígale terminamos y se va con la otra pero no pongan nadie en el ajo que esta situación terminó bien porque el hecho de la casa pero hay casos que puede terminar peor y las cosas no obstante eso sino que todo lo que se hace oculto aquí debajo de los cielos tarde o temprano sale a la luz así que no quiera verle la cara a nadie más trata de ser inteligente hacer las cosas bien siempre sin importar lo que se te atraviesa